Hola, ¿qué tal? Yo soy Santi Carranza y estamos ya listos para escuchar la grabación de nuestro amigo El Potro Alonso. En la Unión Zacapa nos vamos con este audio que le hemos grabado a mi gran amigo. Recuerde 40 89 52 27, nuestro número telefónico para que usted pueda contactarnos. Si desea un sello o quiere darle publicidad a su negocio, pues contáctenos. Necesitamos para apoyarnos. Recuerde para Iglesia Precios Especiales. Vamos a escuchar la grabación. Prepárate, prepárate, porque a partir de estos momentos aterriza en la pista musical. El chico más alegre, dinámico y complaciente de la radio para imponer leyes en las complacencias y solicitudes musicales. En cabina llega El Potro Alonso con las mejores mezclas musicales rancheras. Luna llena, no le digas a nadie que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba. Viene cargado de energía positiva, con una sonrisa de oreja a oreja, con el dinamismo que le caracteriza ser una persona entusiasta y con el afán de servir a la audiencia con su inconfundible voz. Vamos con ustedes, El Potro Alonso, solo por Estéreo La Unión 95.9, la que comanda en el territorio unionense. Saludos cordiales para todos, ha sido nuestro trabajito para Estéreo La Unión 95.9 FM. Saludos cordiales y les saluda Santi Carranza.